... Cuando tenéis, por favor, preguntas a la frente de Escribá. ¿Me tenéis el turno? ¿Éric? Quizás es muy fácil decir, a lo mejor esperábamos más del Getafe, pero hay que poder... Sí, yo creo que es una lectura, ¿no? Evidentemente todos, yo el primero, esperaba que complicáramos más el Barça, sobre todo en ataque nuestro. Pero es cierto que ellos hicieron un buen partido, y cuando el Barça hace un buen partido ya todo es complicado. Una de las partes, además de jugar tú bien, es que ellos no se encuentren cómodos y que no hagan un buen partido, y no pudo ser así. Con lo cual, ya digo, se nos complicó. ¿Quién quiere decir que no va a decir? Míster, quizás la imagen del equipo, sobre todo en los últimos 10-15 minutos, en los que parecía que no tenía ni siquiera fuerzas para presionar. No sé qué mensaje se le ha dado en ese momento para los jugadores, para que los jugadores, o sea, afectar un poquito más. No podíamos hacer nada porque, entre otras cosas, Bernal, nada más salir, se lesionó. Si encima el Barça juega cómodo con once, si encima uno de los mediocentros, que además es un chico dinámico, y que lo que queríamos era que le metiera ese dinamismo que falta del equipo, nada más salir, se queda totalmente enganchado de la espalda, pues lo que queríamos ya era que pasara el tiempo y que acabara el partido cuando estaba claro que ya no teníamos opciones de nada. Míster, yo no recuerdo ningún disparo a portería hoy entre los tres palos. Pues no lo sé, no lo sé. Sí, recuerdo una buena llegada con 0-0 de Estefan, que falló el remate, no sé, no me acuerdo ahora mismo qué pasó con él. Es cierto que no tuvimos apenas llegadas, pero sinceramente creo que en este caso fue más que el Barça hizo bien su trabajo, que no, que nosotros no quisiéramos, desde luego que sí que quisimos, pero que no pudimos. Fueron superiores desde el primer momento. Es verdad que el partido estuvo controlado en cuanto a que no generaba muchas ocasiones y al final con todo, a lo mejor podrían haber llegado a otro momento, pero es cierto que los dos goles de ellos vienen de errores nuestros. Una salida de balón que es ilógica intentar regatear en situaciones de riesgo, en una zona tan peligrosa como es cerca del área, perdimos un balón y ellos resolvieron bien, y luego en un córner a favor, en un córner a favor no se hicieron el segundo gol. Con todo, me quedo con eso, que dentro de lo de que evidentemente fueron superiores y justos vencedores, entregamos nosotros dos situaciones que no deberíamos haber entregado. Ministro, buenas noches. Buenas noches. Estoy convencido de que había visto los últimos partidos del Barça, contra el EIBA, contra el Rayo, ¿le ha parecido que el Barça hoy estaba más fino, más sólido que en partidos anteriores? Yo los he visto bien, evidentemente a mí me ha gustado. A mí me parece que el equipo ha jugado bien, han tenido mucho ritmo, han sido muy dinámicos, peligrosos. Creo que con todo, es verdad que cuando ya al final estaba ya el partido prácticamente sentenciado, sentenciado, llegaba más fácil, pero es verdad que la primera parte tampoco recuerdo, cual que acabamos de decir, no recuerdo tiros nuestros, tampoco recuerdo excesivas ocasiones de peligro de ellos, excepto ya que digo, las que generamos nosotros con errores. Bueno, esto es lo de siempre. Uno piensa que de 10 partidos en condiciones normales puede ganar uno, empatar algún otro y el resto perder, pero no para nosotros, para la gran mayoría. Evidentemente todo pasa por tú hacer un buen partido, yo creo que nosotros no hicimos un buen partido, y minimizar al Barça, y el Barça hoy hizo un buen partido, con lo cual la diferencia es la que hubo. ¿Se ha complicado hoy demasiado el equipo a la hora de intentar sacar el balón? Realmente nos complicamos en algunas situaciones, comentamos en el descanso, entre otras el primer gol, pero es verdad que en otras, por no descargar rápido fuera, pero también es muy fácil, yo lo entiendo, es muy fácil decirlo fuera, pero cuando ves que al jugador que está sacando el balón le aprietan dos, tres futbolistas, y al ritmo y la velocidad que tiene los del Barça, pues evidentemente es complicado. No era la idea, no era la idea recuperar y perder, era intentar salir rápido, pero sí que la sensación puede transmitirse es esa, pero es por la dificultad que el mismo Barça nos puso. Bueno, aunque evidentemente una de las cosas, nosotros no estuvimos tan mal a nivel de balón, sobre todo en la primera parte, salimos bien, cuando conseguimos alcanzar bien a Palos Arabia o a Víctor, el equipo llegó bien, pero sí que es verdad que una de las situaciones que tenemos que hacer, que era minimizarles a ellos, apenas lo conseguimos. Redujimos espacios, no estaban cómodos en cuanto a situaciones cerca de área, pero sí que es verdad que ellos a nivel de juego nos dominaron. Bueno, una de ellas es como cuando vimos eso, otras veces son jugadores que nos han salvado de esas situaciones o han estado acertados. En general, eso siempre afea un buen partido de un futbolista. Luego ha habido otras situaciones en las que ha estado muy acertado, pero es cierto que es un error grave y lo que hay que hacer simplemente, pues como tanto en la vida, es que no vuelva a ocurrir, pasar página y mejorar el siguiente partido. ¿Quedaría usted volver a un jugador como Sergio Busez? Bueno, es que es un jugador extraordinario. Yo reconozco que es una de mis debilidades, o sea, donde todo el mundo, y también lógicamente lo son, ¿quién no le va a gustar Messi, Neymar, Luis Suárez? Sería de locos que no nos gustaran esos futbolistas. Pero Busquets, que evidentemente es un futbolista reconocido y que tiene una gran trayectoria, para mí es una de mis debilidades porque lo hace todo bien. Entonces, pues eso, como sé que no lo voy a tener, lo disfruto cuando... No hoy, pero lo disfruto cuando lo veo jugar. Un poco la pregunta va en la misma línea, pero en este caso por Neymar. Si Neymar hubiera jugado bien en este caso, ¿habría tenido más opciones? Hombre, eso es evidente, pero no juega con nosotros. Son grandes jugadores y por eso están en esos equipos y por eso cuestan. Nosotros la inversión en fichajes es cero euros. Es lo que podemos, es lógico, me refiero que no es una crítica, es que es el presupuesto de muchos equipos de los que estamos ahí. Esas son nuestras deficiencias. Lógicamente no tenemos el dinero para ir a por esos grandísimos futbolistas y van a los grandes clubes que pueden pagarlo. Evidentemente marcan diferencias, pero en cualquier deporte. En cualquier deporte los grandes están en los mejores sitios y evidentemente el resto tenemos buenos jugadores, pero no llegamos a alcanzar a esos. Vale, gracias a todos.